Paz de Cristo, mis amados, les saluda a su hermano en Cristo, Juan Hernández, desde Guadalajara, México. Bueno, cumpliendo con la tarea que nos han encargado nuestros pastores, que el Señor los bendiga, en relación al tema, bueno, es bien claro, es bien claro y es obvio, y es bien claro y bien obvio, esta situación. Primero, porque, ¿quién califica para ser liberado? A mí me han hecho muchas preguntas, por ejemplo, acá por este lado, acá se maneja mucho lo que viene siendo la brujería y el culto a la mal llamada Santa Muerte, que cómo es posible que hay que ser cristiano para poder ser liberado, sí me cuesta de repente un poquito, no explicarlo, pero de repente sí encontrar las palabras como para que lo entiendan. Primero, y es algo que sí me cuesta un poquito de repente que lo entiendan porque le digo, es que el Señor, el Señor no es un ladrón, el Señor no es un ladrón, Él no trabaja en territorio que no es de Él, obvio. Mientras usted no, no esté, digamos, está del otro lado, pues el Señor no puede hacer nada. Y a mí me han dicho, es que no es posible que Dios no pueda hacer nada por mí. Claro que puede hacer por usted, pero usted primero tiene que ser propiedad, tiene que ser usted propiedad de Dios para que el Señor pueda hacer las cosas por usted, menos no. Pero es bien interesante, es bien interesante este tema, a mí en lo particular, acá me he encontrado muchas situaciones así de ese tipo, y preguntas al respecto, y muchas personas ya, por ejemplo, ya lo empezaron a entender. Y pues es de muchísima bendición porque hay algunas personas acá de este lado que ya están interesadas en el tema, y hay incluso una, dos, dos para ser, que ya es, este, vamos a empezar a administrar palabra de Dios, porque ya están pidiendo liberación, y ese es un tema bien importante, que primero, para poder ser libre, primero tiene que quererlo, quererlo, y al quererlo,